Para que vean o escuchen cómo están las cosas en nuestro amado país, República Dominicana. A través de WhatsApp e incluso en redes sociales, le ha llegado a muchas personas un audio que vamos a repetir a continuación y volvemos con la reflexión. Duvaldi, tú sabes que quien quedó en el rango fuerte fue 30-30, el Mario de Nicole, la hija de niña. Entonces, 30-30 ha matado a unos cuantos tipos que han estado enamorando a Nicole. Entonces, Nicole me dijo, llamó a Manuela y le dijo, que no salga José Miguel, que no salga ninguno, que él le mandó a avisar, porque el 25 de diciembre ellos le van a acercer a la policía que ellos tienen el control de los alcarrizos, matando gente. Entonces, mandó a avisarle a toda la familia de nosotros que no salgamos ese día. que si es posible que nos vayamos de los alcarrizos, que sea por ese día, que es una banda que va a ser un desastre, para dejarle de ir con mensaje a la policía. Acaban de escuchar a una persona cualquiera de los alcarrizos a la cual le llegó un mensaje en el que el 30-30, que es el nuevo jefe de la banda de los papo trenzas, ya nosotros habíamos advertido en un capítulo anterior sobre la existencia del 30-30. Lo hicimos en dos. En uno lo anunciamos y en el otro dimos detalles de quién era el 30-30. Pues bien, es el líder actual de la banda en el sector de los alcarrizos. Y este señor le ha enviado un mensaje a la Policía Nacional. Pero no a la policía o a la dotación de los alcarrizos, no. Le ha enviado un comunicado contundente a la sede central de la Policía Nacional, en donde no solo está el general Ten, sino que hay otros generales también de gran pedigrí. Y con toda seguridad, el 30-30 sabe cuáles son los generales que están en el entorno del mayor general Ten asesorándolo. El mensaje, como ustedes ya escucharon, es que el 25 habrá un onslaut, una especie de holocausto en los alcarrizos, para que la policía, y yo diría el país, sepa quién manda en República Dominicana. Recuerden que les había dicho que el 30-30 era el brazo, el brazo que daba a respetar la banda de papotrenzas. Señores, yo quiero analizar breve cómo una persona, un individuo, se puede dar el lujo de desafiar al Estado. Eso no es soberbia simplemente. No. Ahí hay una relación psicológica con otros. Y esos otros son la Policía Nacional. Pero no la Policía del Palacio, sino la policía que está en los alcarrizos. A mí me huele que ahí hay una relación de dependencia que ha llevado al temible 30-30 a subestimar y menospreciar a la policía como un todo. Pero, entiéndase, estos muchachitos que dependen de mí, porque hay que hablarlo así. Cuando usted durante tanto tiempo se acostumbra a eso, cuando se desarrolla una relación, digamos, vertical, ya usted asume que el resto es así por igual. Y ese resto son los que están fuera, los que están, digamos, en el Palacio de la Policía Nacional. Ahora entendemos por qué el director Ten envió toda una flotilla de 20 vehículos a los alcarrizos, a pesar de que solo había cinco. Ellos esperaban encontrar más. Ahora bien, señores, estamos hablando de una banda, oigan esto, que no solo se estaría enfrentando a la Policía Nacional, sino también a otra banda de un señor llamado Chelo Regidor o Chelo el Regidor. Los Papo Trenza se sienten tan fuertes que entienden que pueden desafiar al mismo tiempo a la Policía Nacional por un lado y a la banda de Chelo Regidor por el otro. Ellos no tienen que ver con que estemos hablando del Estado, porque la policía, en este caso, representa al Estado. Esto no es poca cosa, señores. Que una banda se sienta con el poder suficiente de desafiar al brazo de poder civil de un gobierno, de un Estado que es su Policía Nacional. Pero ¿saben qué? Los alcarrizos tienen ya un buen tiempo siendo tierra de nadie. Alguien dirá, este presidente es un blandengue. Pero, señores, en los gobiernos de Leonel y de Danilo Medina se gobernó de espalda a los alcarrizos. Y cuando el gobierno no se hace sentir, esa ausencia estimula a otros a ocupar su lugar. Lamentablemente, la manera en la que ocupan el lugar del Estado no es, digamos, la más pacífica, la más solemne. No. Porque allí donde no se siente la presencia de la autoridad, usted está creando el caldo de cultivo para el caos. Así de simple. Y por lo visto, eso es lo que ha ocurrido en los alcarrizos. Hoy tenemos un mensaje del 30-30 diciéndole a la Policía Nacional que este 25, que se supone que es el día de Navidad, 25 de Diciembre, en los alcarrizos la gente no tendrá paz. Porque ellos van a salir a llevarse a todo el que se encuentre. Tremenda Navidad que van a tener la gente de los alcarrizos este año 2022. Con ese tema ahí de una banda que se siente tan fuerte que se da el lujo de desafiar frontalmente a la Policía Nacional. Súmele el tema de Chelo porque eso lo vamos a analizar extensamente en otro capítulo. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las Navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicar GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento a menos de su habitual 20 en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedon. Lo lamentable de todo este tema de la inseguridad ciudadana no es saber que en Villa Meya la cosa por poco se le sale de control a la policía. Lo lamentable no es saber que en Samaná había un personaje llamado Harry el macorizano o Harry el sucio que tenía tan desasosiego a la población que terminaron juntándose todos y eso fue lo que detonó que ni modo ocurriese lo que pasó con él al final. No. Lo peor no es lo que está ocurriendo en los Alcarrizos donde no solo tenemos a los papotrenzas sino también a Chelo Regidor o Chelo el Regidor. En fin, lo peor es que hay otras bandas y hay una y esto sirva se de primicia. Hay una que está operando en el interior del país y ya está en la hoja de ruta en el libreto en el guión de la Policía Nacional salir tras ellos. Yo no voy a decir en qué parte en qué región porque ya eso ipso facto pues pone a esa banda en alerta. Pero en los próximos días cuente dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuente una semana quizás dos pero no más de ahí usted un día de estos se va a despertar va a ver en Twitter o Instagram tan 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 cae la banda tal tantos miembros de la banda de Juancito Pérez por decir un nombre eso está en agenda una banda que no opera en la capital opera en cierto polo oigan bien un polo que está muy cercano a una área turística del país no digo más de ahí una de las áreas turísticas de República Dominicana esa banda está en el libreto de la Policía Nacional yo no sé si este tipo de política de mano dura que ha suscitado críticas se mantendrá durante todo el año 2023 tampoco quiero pensar que simplemente el presidente Luis Abinader le ha caído atrás a Nayib Bukele con este tema es cierto que un policía no tiene o no puede o no debe tener para sí la facultad de decidir quién vive y quién no eso es una realidad como también lo es el hecho de que es muy turbio pensar en los daños colaterales que no son más que personas inocentes a los que se les pega por ejemplo una bala perdida fruto de un tiroteo o un intercambio de disparo no queremos nada de eso o no quisiéramos así ahora en el caso particular de un policía que se enfrenta face to face con un antisocial sabiendo el policía que dicho antisocial no va a dialogar con él y que inmediatamente él tenga el chance va a desenjuntar como se dice ahí yo no le aplicaría el mismo criterio de los dudosos intercambios de disparos y digo esto porque incluso en esos casos se suele criticar a la policía nacional son situaciones totalmente distintas yo puedo sentarme a escuchar cuando se critica a la policía nacional por un dudoso intercambio de disparos pero cuando es con un antisocial frente a frente sabiendo yo que ese antisocial no se va a rendir ahí la cosa cambia ahí incluso entiendo que no es necesario el tema de los derechos humanos kasih ¿no a los motos dicen tutti chung chung Gracias por ver el video.